Con la inauguración de una muestra de los trabajos realizados por los chicos y chicas de la Asociación Asprodic de Quintanar de la Orden, ha dado comienzo la sexta semana cultural de este colectivo. Una oportunidad para conocer de cerca la labor que se desarrolla desde los tres talleres ocupacionales del centro. Ya lo llevamos celebrando seis años y bueno, pues nada, es como siempre un intento de adentrarnos en nuestra localidad, que todo el mundo nos conozca mejor y sobre todo que vean las manos que tienen los usuarios de nuestros talleres ocupacionales, que es lo que se muestra aquí. Hemos traído una pequeña muestra de los tres talleres con los que contamos, cerámica, madera y serigrafía. Con esta semana cultural Asprodic sale a la calle para compartir con el resto de quintanareños estos días repletos de actividades, en los que el principal objetivo es pasarlo bien. Animo a toda la gente de Quintanar que pase por aquí por la Armitilla en estos días, porque van a ver cómo hay chavales, verdaderos artesanos, que están aprendiendo muchos oficios y la verdad es que merece la pena venir, comprar e impulsar todas estas labores que están haciendo a este colectivo. Cine, música, deporte, charlas y un festival solidario centran el programa de actos, junto con la degustación de diferentes platos gastronómicos, talleres y convivencias para usuarios y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!